...del partido, esos cincos que hemos comentado, López, Pulog, Mumbrú, Reyes, Hamilton, Lácovich, Navarro de la Fuente, Trías, Marco Nato, la duda para Joan Creus era si estaría o no, Trías... Sí, Trías o incluso Vázquez no apostaba por uno de los dos para hacer frente a Felipe Hamilton, para esta pareja de hombres fuertes de... Sí, pero fíjate Trías en los dos últimos partidos ACB, 13 puntos, 7 rebotes, 19 de evaluación... Yo creo que se está convirtiendo en el pivot, en el pivot, frente a la inconsistencia en muchos momentos de Vázquez... Y las dudas permanentes por lesión de Kasun... Sí, entonces ahí Trías ha hecho un hueco tremendo, y aparte para, no sé, para contra Hamilton, quizás Reyes es un jugador más estático, contra Hamilton, mejor Trías casi, ¿no? Trías además es uno de los mejores jugadores de la Euroliga, ¿eh? Sí, sí, está teniendo unos partidos últimos muy buenos, creo que el 5 que saca Joan Plaza, en principio, creo que es para intentar hacer su juego, es decir, correr, atacar, atacar rápido, defender... Si no puede así, si el Barcelona mantiene el resultado ajustado, entonces empezará a atacar a Navarro. ¡Mira la primera! ¡Reyes! Pues de momento perfecto, ese es el objetivo, intentar correr, hacer contraataques, el primero. Juega el Barcelona, Lákovich para De La Fuente, contacta con Navarro, Navarro, continúa el balón, se ha quedado solo Trías, adentro. Y ahí es... Mejor inicio imposible. Sí, sí, no, pero ahí se ve un poco el temor del Madrid por Navarro, ¿no? A él que hay un bloqueo, sale el pivot a donde sea. Juega Raúl López, contacta con Bullock, la pide Mumbrú, que se ha quedado ahí con Navarro, se va por dentro, la ayuda de Trías no llega, Si esa defensa persiste, Navarro con Mumbrú, lo va a tener mal, ¿no? El principio parecía que Rodrigo se va a encargar de Bullock, vamos a ver si mantienen estos emparejamientos. Se queda solo Trías, pero esa no es la especialidad de la casa. Ha recuperado, Lákovich, Raúl López había salvado, pero nadie le había acompañado. El balón que queda suelto, Hamilton, pasos. Pero ya el Madrid estaba, pero todos preparados para correr, ¿eh? Después de un robo, una de las características del Madrid de Australia, roban muchos, muchos balones. Así como el Madrid defiende, digamos, que lo lógico, cada uno se empareja con el jugador que juega en su posición, en el Barcelona parece que no sigue ese estatus y que cambia los marcajes. Muchos problemas para sacar por la línea de fondo, Lákovich, ya la tiene Navarro. Busca el bloqueo de Trías, se va por dentro, pierde el balón, recupera a Raúl López, sale el Madrid a la carrera. Falta de Lákovich, primera. Bueno, dos robos del Madrid, uno que ha hecho pasos Hamilton y el segundo este que el Barcelona tiene que parar con el contraataque con Falda. Pero atención que el Madrid está intentando por todos los medios correr. Marcar su ritmo, es el ritmo que le está dando el éxito en esta Liga CB y es el que tiene que hacer, o sea... Sigue, sigue Navarro con Bumbrú, balón para Hamilton, engaña con la cinta, dentro Hamilton, 6-2. La idea es Navarro con Bumbrú, Trías ayudando, pero Hamilton se queda solo para tirar. Lákovich, dobla el balón a ningún lado, jugará el Real Madrid. Este Lákovich apareció aquí hace cinco años, nadie lo conocía. Era un partido de Euroliga contra el nuevo Mesto y le metió 38 puntos al Real Madrid. Ahí empezó su historia, de momento hoy diferente. Pero aprovecha este tiempo muerto para lanzarse las curas pertinentes y va a seguir en la pista. Sí, además dentro de la boca no le van a ver si salga o no. Juega el Real Madrid, la bola la tiene Bullock, el balón para Mungbrú. Ahí está Navarro haciendo lo que puede con él. ¿Qué balón ha metido Mungbrú? Canasta de Felipe. La idea es que están fallando los jugadores del Barcelona que están defendiendo en ayuda. A Navarro le llega una primera ayuda, pero la segunda nunca llega y siempre se queda o Felipe o Hamilton solos para anotar con facilidad. 8-2, cuatro viajes del Madrid, cuatro canastas. Juega Navarro, Navarro para Trías, saca Trías el balón que le llega a Lákovich. El triple que no va, el rebote marcó Nato que la saca para Lákovich. Otra de tres. Sí, hay que tener valor para tirar dos seguidos. Es la teoría del tirador, o sea, que hay que tener posición arriba, no lo pienses dos veces. Y el fútbol cagándose en sus castas. Claro, otro en este caso hubiera jugado a jugar una posesión larga. Dos ocho, cinco, después de ese triple la tiene Felipe, Felipe, pasos de salida. Sí, puede haber cambiado el pie de pivote. Sí, pero bueno, ahí está como penetra, ayuda a Marco Nato y Lákovich no llega a parar el pase a Reyes. Sube la bola Lákovich. Que comentábamos ese partidazo que marcó el inicio de la carrera de este jugador. Aquel día también tuvo delante a Raúl López, como lo tiene ahora. Aunque también estaba... Yo lo he visto en aquella época. Era su maestro. Lákovich, pasos de salida. Bueno, pues llevamos ya unos cuantos pasos de salida. Iván López ha pedido el tiempo muerto, primero porque cada ataque del Madrid era canasta. Tres de tres llevaban, ahora llevan ya cuatro de cuatro. Y porque el Barcelona había perdido tres balones en ataque. Problemas para Raúl. Salto. Y la alternancia le da la bola al Barcelona. Sí, pero lo temible del Madrid es que Bullock no ha metido una canasta todavía. El teórico mejor atacante del Madrid. Bullock está muy centrado en la defensa de Navarro. Es decir, en defensa se está agotando, digamos, físicamente. Se está gastando mucho. Esto tiene un ataque, controla un poco más. Bullock es el que ha dicho esta semana que él y Navarro son los dos mejores de Europa en esa posición. Sí, es bueno que haya metido a otro. Juega Marco Nato. Vuelve a robar el Real Madrid. Se va solo Felipe. Dentro. Cinco ataques del Madrid, cinco canastas y cinco pérdidas de balón del Barcelona. Claro, Ivanoic no está nada contento con este tipo de juego. Es que están haciendo una defensa muy agresiva. Muy yendo hacia la línea de pase. Está muy... La mentalidad de salir rápido en contraataque y las dos faltas de Lacovic han sido faltas tácticas para parar un contraataque. Y aquí casi en esta Felipe le busca la tercera. En la que ha habido... Que han pitado salto. Bueno, también podía haber sido falta. Falla el lanzamiento Hamilton. Qué rebote se lleva Felipe en ataque. Como coge la posición cada vez que hay un tiro. Está perfectamente colocado para coger el rebote de ataque. Raúl pidiendo a Bullock que aparezca por ahí. Le hacen un dos contra uno. Se queda solo Raúl. Le ha tardado mucho en llegarle el balón. No ha podido armar el brazo. Buena defensa de Barcelona. Hasta. Rebote para Hamilton. La saca fuera. Mumbrú de tres. ¡Oh, vaya efectiva! Está dominando totalmente el Madrid en todos los aspectos. Incluso me parecía que el marcador de 10-5 era corto. Ahora 13-5 y es un poco más real. Va a aparecer Fran Vázquez. Recibe Trías. Canasta de Trías. Que ha hecho cuatro puntitos. Vamos a ver. Porque si el cambio es meter a Vázquez por Trías, que es el único que anota. Ahora Ivánovich vuelve a hablar con Vázquez. Igual es marconazo. Igual, igual. A ver ahora. Rodríguez. Sí. ¡Cuidado! Pues ha llevado una castañita a Trías ahora. Ya habían pitado y a Hamilton se le ha escapado un poco el brazo. Ya habían indicado la falta de Trías. Sí, sí. Igual que por... Ahí ya han pitado. No, esta es otra jugada. Este es el balón para atrás para Mumbrú. Este es el jefe. El rebote ofensivo. Juega Felipe Reyes. La estaba pidiendo Mumbrú. Que se veía en superioridad. Mumbrú... Otra. Adentro. En el grupo llevan siete. El momento en que Lákovich o Navarro cogen a un alero un poco más alto. El Madrid lo tiene muy claro en ese sentido. Falta de Felipe. Falta de Felipe. Primera. Ahí, ahí estaba. Jugador al poste, a recibir y jugar cerquita del área. Está leyendo muy bien el Madrid todas estas situaciones de ventaja. Y después en defensa hemos visto ahora, aunque han pitado falta, cómo van de agresivo los jugadores. Dos contra uno, con mucha intensidad. La penetración de Lákovich saca para Rodrigo de la Fuente. Vázquez. No, a las manos de Felipe. Y dónde cogió ese rebotito, eh. Y dónde ha dado el primer pase. ¡Oh! 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 ¡Adiós! ¡Clau López para Hamilton! Está pasando el Real Madrid, como era de prever, por encima del Barcelona. 17-7. Y además empezando a gustarse. Bueno, Vázquez lo que ha hecho es sentar a Marconato, que era la opción más clara, ¿no? Aunque a lo mejor no era la prevista. Mueve y mueve el Barcelona. El balón para Trías, que una vez más es el más inspirado del equipo del Barcelona, como suele ser habitual. Normalmente junto con Navarro. Y está recogiendo todos los pases que le dan sus compañeros. Se gana muy bien la posición y al final la aprovecha. Es que es eso, o sea, es la complicación de la sencillez. Solo estar donde tienes que estar, chicos. No te busques la vida para más. ¡Mumbrú! ¡Otra! ¡Ya lleva nueve! Vázquez está poniendo con cualquiera de sus jugadores. Rodrigo está siempre pendiente de Vázquez, pero el que se aprovecha de todo es Mumbrú, que se está aprovechando desde cualquiera de los dos hombres que le están echando. A ver, matemática pura y sencilla. Si el Madrid solo ha fallado dos tiros y tiene dos rebotes en ataque, como si no hubiera fallado ninguna, ¿no? Porque además han sido luego canastas. O sea, cada viaje el Madrid anota. No entra. Sí, sí. Y ahora pitan, falta. Pues no sé a quién. Pues no sé, no. A Mumbrú, pero no sé cómo la puede hacer. Mumbrú, primero. Buah, el aliú tremendo. Mira, qué brinco pega. Qué brinco. Y aquí en esa jugada hay un detalle muy importante. Felipe da el pase a Raúl casi en medio campo. Raúl tiene la posibilidad de hacer el aliú. Ha entrado Basile por Navarro. Basile dando el golpecito ahí a nota de dos. Y se ha sentado Mumbrú y ha entrado Charles Smith. Recuerde, el único jugador del Real Madrid que en las nueve jornadas anteriores ha pasado o ha llegado siempre a los diez puntos. Diez o más. Saliendo casi siempre desde la posición, digamos, si se puede decir en este equipo de reserva. Porque aquí en un equipo que en nueve jornadas ha hecho nueve equipos diferentes, no... Pues aquí no hay reserva. Yo creo que es la gran virtud de Joan Plaza, ¿no? De tenerlos a todos en vilo porque todos se sienten importantes dentro del equipo. Ha sido la primera de Basile, que ya se le había escapado Smith. Sale también con ventaja Smith de los bloqueos. Juega con Reyes. Le entra todo, todo, todo al Real Madrid. Lleva diez canastas de doce tiros. Pero repito que los dos fallos han sido dos rebotes en ataque y canasta. Y se prepara Arbel. Eso para un equipo es muy grave, ¿no? Que cada ataque del rival se ha ganado. Y eso que el Barcelona ha parado la sangría porque está solo a diez puntos. Y decimos solo, falta de Basile. Ya le había robado el balón Charles Smith. Segunda de Basile que no hace ni dos minutos que está en la pista. Dos Lákovich, dos Basile. Un dato, el Real Madrid, cinco balones recuperados. Cinco, el Barcelona cero. Y después de cada recuperación, el Barcelona ha perdido seis. Es que no es solo los robos de balón por parte del Madrid. Porque hay equipos también que roban muchísimos balones, pero los aprovechan más bien poco, ¿no? El Madrid es que escoger el balón e irse como una flecha por el aro rival. Como sea, me da igual. Una vez que lleguemos aquí, allí ya decidiremos lo que vamos a hacer. 23-11. La diferencia sube a 12. Y quedan todavía dos minutos de este cuarto. Ya empiezan a ser muchos problemas. El triple de Basile que no va. Trías. Le van a caer encima. Falta. Bueno, Trías ahí ya era una cuestión de orgullo personal. Ivanovic metiendo presión. A los árbitros. Y el Barcelona, que lo que solemos decir en estos casos, el problema es doble. Solo ha hecho 11 puntos. La diferencia es de 12, que es mucho. Pero es que el equipo contrario lleva 23 todavía en el primer cuarto. Y todavía quedan dos minutos. Y quedan dos minutos. Y te hacen más de 20 puntos por cuarto. Ya empiezas a tener un problema grave para ganar. Falló el primero, Trías. A ver si hay presión ahora. El Barcelona debe intentar reducir esta diferencia. Sí, está bien. Pero es una presión solo base contra el base. Sí, eso te iba a decir. Uno sí y cuatro no. Es decir, solo para retrasar un poco el balón y la subida del base. Pero nada más. Ha entrado Tuncheri. La tiene Bullock. Se ha sentado Raúl. Bullock. Que todavía no había encarado el aro. No lo había necesitado su equipo. Le ha sacado falta a base. Es curioso porque Mumbrú, Reyes y Hamilton, todo el juego interior, son los que han sumado los puntos. No ha hecho falta la batería externa del Real Madrid. Todavía no, todavía no. Y es la demostración de que el Madrid no depende de un solo hombre. Buena despecha sobre Bullock. Tranquilo, no pasa nada. Existen otros jugadores. Vamos a jugar por esos otros jugadores. Cuando acabe los tiros Bullock, si anota el segundo, entrará Tomás, Marco Tomás, volverá Navarro y entrará Uquic en el Barcelona. Ahora se producen los cambios. Se va Bullock, entra Tomás, se va Lákovich, entra Uquic, se va Rodrigo de la Fuente, entra Navarro. Y el Madrid haciendo la presión también, después de tiro libre. Sí, ahora solo el Basel está yendo bien como está planteando el partido, por tanto no necesita más. Falta Hamilton. Primera. Tercera de equipo. Pero el Barcelona necesita cambiar muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo, cambio de actitud, más alegría en el juego, más disfrutar jugando, que se les ve apáticos, ¿no? Pues yo creo que es lo que no tiene. Falta un poquito absurda, Charles Smith. Bueno, es que ahí entra el gran debate. Sí. Ahí hemos tocado, Joan ha sacado el gran debate. A esto se viene uno a divertir. Si esto es como ir a la oficina o ir al trabajo a picar piedra, mal negocio. Y el debate que hay en torno al Barcelona es que da la sensación que estos jugadores, lejos de divertirse, sufren en los entrenamientos y en los partidos. Sí, pero sobre todo yo creo que es un equipo muy talentoso. O sea, mucho talento individual, mucho jugador alegre en el juego. Venga, vamos un poco para hacer el juego que está haciendo el partido. Bueno, los que hay aquí entre Basile, Navarro y Uki, de talento, hay un montón. ¿Y Lachovic? Sí, no, digo los que están en pista ahora. No, no, ya sí, no. Falta de Vázquez. Segunda. Y va a entrar Varda. Con lo que en el primer cuarto ya habrán entrado 10 jugadores del Real Madrid. Genial, ¿eh? Sí, sí. Ha conseguido plaza meter a los 10 y todavía le queda más de un minuto de cuarto. Está un poquito justa, ¿eh? Ahí se había metido en un liocha el Sermit. No tenía muy claro dónde iba a ir a acabar eso. Pues siempre está un pívoco echando una mano, ¿no? Sí. No hay alguno que se cruza en el camino. Va a volver Marconato. Ha entrado Caciusis. Lo cual nos da una situación también curiosa de comentar. Ahora Sebatrías y entra Marconato. El Barcelona ha utilizado 9. Pero mientras el Barcelona busca la manera de frenar la sangría que tiene y de controlar un poco el partido, el Madrid los mete porque ya se puede permitir hacer cambios. El Barcelona es que busca. Ah, esas faltas absurdas ahí, Varda. Madrid ha conseguido hacer el juego que hacen contra cualquier otro rival en cualquier otro equipo y por tanto sigue la misma filosofía de siempre. Ya, pero es que se sabe. Estaba por allí. Ya, pero el pivot saliendo ahí no sabe que no va a encontrar otra cosa que una falta. Se estrenó Navarro. El Real Madrid a un minuto de acabar el cuarto en ventaja. Esa es otra estadística también a tener en cuenta. De los nueve partidos anteriores, el Real Madrid ha acabado ocho ganando ya el primer cuarto. Creo que fue el buen labrada lo único que acabó por delante. Smith circulando, va a llegar antes que Basile, recibe al otro lado. Ya tiene ventaja, vuelve a circular, saca, se le ha caído un poquito a Puncheri, le llega a Arbel. Arbel no puede anotar. Esa es para el Real Madrid. Bueno, ha dejándose que le querían truncada abajo. Ha tocado en los pies de Marconato. Quizá este último ataque ha sido el ataque más largo del Madrid, donde ha circulado muy bien el balón. Todos los jugadores han tocado el balón y al final el tiro lo ha fallado Herber. Mira Smith, uff, qué rápido había tirado. Quizás hasta demasiado, pero qué poquito le cuesta sacar el brazo. 27-15, juega Uckich, últimos instantes del primer cuarto. La tiene Navarro. Dos ahí casi molestándose, Uckich y Basile. Muy pelado. Pues le van a dar falta a Uckich, se la van a pitar a Arbel. Primera de Arbel. Seis faltas del Real Madrid, seis jugadores diferentes. Claro. El Barcelona tiene... Están defendiendo muy... No, no, existen rotaciones de los jugadores. Siempre hay jugadores diferentes en pista, por tanto hay menos probabilidades de que alguien acumule falta. El Barcelona, en cambio, tiene 3'2 en el primer cuarto. Anotó Uckich. El Barcelona va a conseguir dejar esto bastante apañadito. Sí, te lo iba a comentar ahora. Después de todo lo que ha pasado, en el momento que han entrado los bonos por faltas, el Barcelona ha parado un poco el ritmo del Madrid y a base de tiros libres, pues está manteniendo la diferencia. Quedan 13 segundos. Entra Grimao. Ahora sí que el Barcelona también ha utilizado a 10 jugadores en este cuarto. Y último ataque para el Real Madrid. Charles Smith. Casi se la come. Tuncheri. Pues esto se acaba aquí. No le dan falta como reclamaba. Y la cosa se queda 27-17, lo cual me parece poco para lo que hemos visto. Sí, sí. Un equipo a lo bestia, o sea, jugando con un ritmo. Esto es dificilísimo. Y en valores robados y la verdad es que es fruto de un juego, de un juego preconcebido, de un juego que le está viniendo muy bien. Lo que pasa es que mantener esos dos apartados líder a lo largo de la temporada es dificilísimo. Es una antoja imposible. Bueno, pues allá va el segundo cuarto. Han visto que el Real Madrid tiene una estadística de 9 de 11, en tiro de 2. Se le ha ido un poco la mano al final en los triples. A Tuncheri se le va ahora el balón. Saca para Varda, que tira de 3. Lo de los triples lo arregla Varda. Y además, un ataque donde les ha salido mal, la verdad es que han atacado mal. No había nada más raro. Se acaba con un triple de Varda. Bueno, pues 13 de diferencia máxima del partido. Grimao para Marco Nato. Marco Nato no consigue contactar con Navarro. La defensa de Tomás. Falta. Una cosa que hacen bastantes veces del Barcelona es ese pase mano a mano. Que saca mucho provecho. Es decir, cuando el pivot no sabe a quién pasar, busca uno pequeño. Ahí vemos como Navarro intenta recibirle mano a mano. Pero Tomás se anticipa y no le deja recibir a Navarro. Vamos a ver hasta dónde llega el Madrid. Siete faltas, siete diferentes. A ver hasta dónde consigue que nadie repita. Ahí se los entrenadores pueden tener faltas también. Navarro forzando. Bueno, vaya Canostón. Se ha sacado ahí Navarro. Y otra vez, cómo se han cerrado todos para que el Escolda de Barcelona no tiene cómodo. Sí, pero una vez más también el Barça sacando el partido a base de talento. No a base de... Ha visto, ha visto pasillo. Se iba Smith, había visto el pasillo metido en la mano. Sí, acciones individuales. Sí. Navarro buscando la falta. Navarro pasando por el bloqueo. Chocando con el desbloqueo yéndose dos pasos para atrás. Navarro buscando la... Doblando. Doblando. Buscando la penetración. Parece un monólogo de un solo jugador. Deben aparecer, en Nueva Barcelona deben aparecer otros jugadores. Ahora en pista puede aparecer Catiusis para tomar responsabilidad de cara a Notar. Uquic también y Roger Grimao pueden contribuir. Pues tercera vez que acude Smith a la línea de tiros libres. Le siguen haciendo faltas. Y él sigue yendo a la línea. Otra vez ataque parado. Uquic. Ahora el que empezó el ataque fue Grimao. Tiene diferentes jugadores de Barcelona que pueden manejar el balón. Pero está llegando otra vez al final de la posesión. Por eso tira Catiusis. ¡Buah! Ha sido un mal ataque. Un mal ataque. Sí, porque además había un jugador alto. Y el cambio que hicieron estaba el pivot con el base debajo del área y no lo supieron ver. Pero sobre todo ataque sin ritmo, sin moverse los jugadores. Sin pases. Toma, busca la salida de los bloqueos. Ahora ya ha habido un cambio. Tuncheri no puede ir. No había ángulo de tiro. O hay falta o fuera de banda para el Madrid. De todas formas se ha perdido el ritmo inicial tan eléctrico que había empezado el partido. Ahora se ha perdido un poquito. Y eso en teoría beneficia al Barcelona. Otra vez Navarro ahí peleando un imposible. Catiusis que saca afuera. Grimao que amaga. Tira de dos. Dentro Ruggé Grimao. 32-21. Smith. Bueno, también el Madrid que ahora de los cinco que empezaron el partido no tiene ninguno. El cinco titular de hoy es un cinco muy ofensivo. Este es menos ofensivo. Esta no va a las manos de Ukech. Y además se insisten en los triples. Bueno, bueno. Vaya. Han pitado fuera. Han pitado fuera porque ha pisado la línea. Pero el tapón era legal. No, no. Era legal. Un tapón contra el tablero que hacía mucho que no se ve uno así. Grimao trabaja bien con Smith. Pero mira, ya Smith. Después viene el otro por detrás. Sí. Es canasta. Es canasta, ¿eh? Ha tocado primero el tablero. Arreglado. Había ido alguna discusión. Si para arriba, si para abajo. Pues vale, sacas tú y te pito una falta. Exacto. Catiusis es primera. Mira, pues va a entrar Kasun. Jugador que ha estado poco tocado últimamente. Una lesión un poco larguísima de describir en el parque médico. Una cuestión de las caderas debido a un golpe en el glúteo. Pero ya me parece que Iván Ukech ha dicho, chaval. Te toca. Te toca. Porque esto no hay quien lo arregle. Juega Tuncheri, el balón para Herbel. Y al final la falta de Ukech. Primero. Sí, también ha perdido en Madrid, ¿eh? Claridad en los ataques. No logran después del intermedio atacar con la fluidez del... Urakaná está en tres minutos en este cuarto. Quizá porque también está el cinco más bregador y menos fluido, ¿no? Pero mira, han resuelto con dos triples. El de Varda y el de Herbel. O sea que, ante el atasco, ahí va el triple. Herbel que es un jugador que a mí me encanta. O sea, vale para todo. Y siguen aumentando. Catorce de ventaja. Parece que no, pero la ventaja sigue subiendo, ¿eh? Parece que casi no ha quitado el balón de... Un balón que entraba en la entrada de Navarro. Se pasó de salto. Smith observando la posición de todo el personal. Uy, qué complicado era eso. Sí. Claro, eso es la ventaja que tiene el Barcelona si puede conseguir que el Madrid, cada ataque, tenga que matar una jugada. Caciusis. A ver caso. A ver caso. No, pero mira. Mira, se ha quedado solo Caciusis. Adentro. Y ahí está. Lo que hablábamos del talento. ¿De qué forma tan fácil se ha aprovechado de un movimiento del puesto bajo? Un balón para Tomás. Otra vez el turco organizando. Uy, guau. Estas ya hemos visto. Sí, ha pedido tiempo. Uy, guau. Antideportiva. Herbel. Segunda de Herbel. Habrá tiros y banda. Para el Barcelona. Y un tiempo que ha pedido Joan Plaza. Sí, sí, porque su equipo no funciona ahora. Incluso teniendo 12 puntos de ventaja, el equipo no está funcionando, sobre todo en las posesiones largas donde tienen que mover el balón. Esta es la repetición. Y estaba, lo hacía antes del tiempo muerto. Sí, y ahora, y ahora. Y sobre todo, está antideportiva. Navarra aprovecha los tiros libres. El Barcelona se vuelve a poner a 10. Y el Winterthur, Barcelona tendrá la bola además. Ahí está Vukic. Se va de Tuncheri. Caciusis de... Nada. Ha corregido los pies en el último momento y han marcado el triple. Balón para Marco Tomás. No ha habido ningún cambio en el Real Madrid en el parón. Smith está muy lejos. Caciusis. Pues los triples están machacando ahora al Madrid. 3 de 9. Fijaros, 9 de 11 tenía al acabar el primer cuarto. El Real Madrid en tiro de 2. Sigue en 9 de 11. En este cuarto solo ha tirado 3. Buen dato, buen dato. Claro, eso demuestra que algo les está fallando. No pueden acercarse a la canasta. No ha tirado ninguna vez de 2. Ahora hay cambios en el Madrid. Ya el Madrid... Submete a Raúl, jugador más ofensivo. Felipe para el rebote ofensivo también. A todo eso, el ataque anterior ha sido la primera falta de Casu. En ataque. Balón para Felipe. Felipe que se quiere ir de Casu. Y el balón acaba en las manos de Grima. Ha forzado un poquito la situación ahí, Felipe. Pero ha sido el primer tiro de 2 del Real Madrid en este cuarto. Cuando habían pasado 5 minutos y medio. Balón para Casu. Felipe se le va un poquito el balón. Lo controla. No quita nada. El balón para Smith. Pues el Barcelona necesita que situaciones como esta ahora de Casu. Resuelva en unos contra unos contra el pivot defensor rival. Raúl tratando de que entiendan la jugada que marca. Sí, que no. Smith estaba por uvas. Algunos se han despistado. Uquich. Segunda. En el momento en que hay descompensación entre el atacante y hay uno bajito defendiéndole. Allí se va para abajo. Hay cambios de hombres entre los jugadores del Barcelona. Caciusi se ha quedado con Raúl. Y Uquich estaba defendiendo a Herbel. Por lo tanto, ahí ha ido el balón. Y ahí han sacado la falta. Se sienta Tomas. Entra Bullock. Se sienta Lachovic. Entra Uquich. Más cambios. Porque no los harán todos de golpe. Se sienta Grimao y entra Basile. Ahora a ver qué pieza mueve el otro. Porque a medida que un entrenador mueve uno, el otro mueve otra y así sucesivamente. Herbel. El primero dentro. Y el segundo. 37'25. Cuatro minutos para llegar al descanso. Basile con Lachovic. Volvemos a tener en acción a Bullock y Navarro como pareja de baile. Ahí recibe Navarro. Se va. Y adentro. Qué difícil era soltar ese balón. Él lo ha soltado rapidísimo porque ya venía Herbel. Si llega a tirar un gancho al uso, le cascan un tapón que lo hunde. Si tira normal, tapón seguro. Línea de fondo Charles Smith. Ha recuperado el balón. Se sale el triple. Y cómo no, también tiene un rebote de ataque que bestia. Y cuando ya prácticamente Caciusis tenía el balón cojido. Se lo ha robado entre las manos. Nueva posesión del Real Madrid. Raúl para Herbel. Felipe Reyes que le han mandado un balón en el techo del pabellón. Y el panero de arriba. Pasos de caso. Claro, darle el balón en carrera es una tentación. El Real Madrid recompone el cinco inicial. Ya están Mumbrú y Hamilton, Reyes, Bullock y Raúl. Y Pedro, ¿cómo se nota un jugador como Felipe? Si estás desacertado en ataque, te coges los rebotes ofensivos y al final las posesiones son canastas. Mira otro. Está claro. Fallan sus compañeros, pero él coge el rebote y acaba la posesión de manera inmejorable. Yo creo que ya fallan para que él coja los rebotes. Va a ser eso. Va a ser que sí. Dice cómo la va a coger. Que se apunte más rebotes. Bloqueo de Marconato. Muchas faltas en los bloqueos por parte de los jugadores del Barcelona. Y Marconato que se va directo al banquillo. Pues es la primera. Ah, tendrá un problema. Tiene un problema. Parece que se ha llevado un golpe o algo. Y rápidamente tria. Tercera de Lakovic. Sí. Se le han pitado a Lakovic. Se le han pitado a Lakovic. Yo pensaba que era Marconato en el bloqueo, ¿no? Tercera de Lakovic. Sí, sí. Confirmado en el pabellón también. O sea que... Y ahora el Madrid ya vuelve a tener aquí el equipo iniciado. Sí, sí. Ahora ha ido dando la vuelta y ya están ahí todos. Se la queda a Trías. Sale Navarro a la carrera. Cambio de dirección. Casi no tenía nadie por delante. Solo a Trías. Caciusis. Confirmado en Felice. Se la lleva Raúl. Balón para Bulo. Caciusis recupera. Pero ese equipo sí que ya ha robado el balón. Y ya estaban aquí. Estaban corriendo. Ya tiene otra chispa. Ese cinco del Madrid. Y que además con la cantidad de balones que tiene, de posesiones que tiene sin ataque, te da igual el perder dos, tres, cuatro. Además la diferencia vuelve a ser la máxima, catorce. Ahí se queda a Trías. Se defensa. Se acaba, se acaba. Sobre la bocina. ¡Oh! Bueno. Espectacular. Triple de Navarro sobre la bocina. ¡Bueno! Sale Navarro y soluciona una gran defensa del Madrid. La soluciona Navarro. Pero es eso. Talento. Ahora rectifican y le ponen la falta a Marconato. Pero hay que recordar que hasta en el pabellón se la habían puesto a la Kovic. O sea que es primera de Marconato. Sigue la Kovic con dos. Felipe tiene superioridad ahí. Ha ganado la posición. Y haciendo trabajito se pone el casco de Minero. Enciende la luz y a la picar. Ahí. ¡Pum! 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 Felipe está en 12. Navarro está en 10. No. Felipe está en 14. Lo habitual. Falta de Raúl. Y estamos diciendo que en Madrid están defendiendo muy bien este 5 sobre todo. Pero Raúl gran defensa sobre la Kovic. Ahora le han pitado la falta. Pero la jugada anterior ha pasado muy bien el bloqueo. Ha dejado a la Kovic que no penetrara. Ahora hacía lo mismo. Al final le han pitado falta. Siempre tiene el hombro de la Kovic en el pecho suyo con los brazos atrás. Más que es. Más que es. Y Felipe. Felipe. Es que está en todos lados. Felipe. Rebote defensivo. Rebote ofensivo. Bullock la tiene. Esto se está acabando. El Madrid trata de cerrar este segundo cuarto con la máxima diferencia del partido. Dos veces o tres ha tenido 14 puntos. Ahora tiene 13. Tiene la bola. Quedan 22 segundos. Bueno. Se ha salido de dentro. Además un triple con el pie cambiado. Y con. Y con. Bueno. Ivanovic. Ha hecho parar la jugada para que Vasile y Lakovic vayan a enterarse de qué jugada tienen que hacer. Esto es la constante. Vaya. Boina que se había llevado Lakovic. Pero indican falta personal de Felipe. Segunda. O de Hamilton. No sé. Una de las grandes ventajas que tiene en Madrid. ¿No? Los jugadores exteriores pueden apretar muchísimo porque si se escapa su hombre saben que detrás tiene a Hamilton, Felipe, Herbel. Ha sido Felipe al final el que se la lleva. Ya veo los dos saltando. Entonces claro. Yo creo que se han asustado en esta jugada. Cualquier exterior que penetre se asusta. No, no. Pero me refiero que también el arbitraje se ha asustado. Porque yo no he visto. He visto un tapón. No, no, no. Yo he visto un tapón claro. O sea. ¿Has visto que iban dos y han dicho? Yo, uy. Yo creo que el marcador no es reflejo del partido. No, no, no. El Madrid está demostrando una clara superioridad. El Barcelona está manteniendo 10 puntos en el primer cuarto. Ahora 11. Es que de hecho el cuarto lo ha perdido este por un punto. Sí, sí, por un punto solo. Por un punto solo. Bueno, lo vamos a ver. Y cómo la resuelve el Real Madrid. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Los dos pibos del Madrid están arriba. Herbel y Felipe. Raúl López que tiene el balón va a iniciar el drible hacia el lado de Herbel. Herbel le va a bloquear. Y aquí se va a producir una situación. Kakiusis va a coger a Raúl López. Y Uquic se va a quedar con Herbel. Vamos a ver la situación como sigue. Ahí lo vemos. Raúl votando. Recibe el bloqueo de Herbel. Kakiusis sale a Raúl. Vamos a parar aquí un momento. Y se produce esta situación de ventaja. Donde Herbel tiene mayor altura que Uquic. Lo que va a hacer Herbel es ganar el centro de la zona. Raúl López va a abrir el balón a Felipe. Con lo cual Kasun va a tener que salir a Felipe. Vamos a verlo. Kasun que estaba ayudando. Ahora tiene que salir a Felipe. Y Herbel gana el centro de la zona contra Uquic. Una ventaja clara. Felipe da un buen pase. Y al final Uquic le hace falta. Y después Herbel ha anotado los dos tiros libres. Bullock y Raúl. Esto me suena. Y la verdad es que es el mejor quinteto que ha funcionado en Madrid de Juan Plaza. Vamos a ver el Barcelona. Vemos a Navarro, a Lácovich. Trías también pega la oreja ahí. Se quita. Ah, no. Lácovich en el que se quita. El árbitro también se va a enterar. Vázquez. Y Basile. Bueno, aquí ya hay mucho upurri. Sí, aquí hay un poco de todo. Sí, entra Vázquez y Basile respecto a cinco iniciales. Rodrigo se queda fuera. Y Marconato también. Se saludan. Esto es imponito. Se han saludado Bullock y Navarro. Se han dado la mano. Qué tal, cómo estás. Uno mejor que el otro. Pero bueno. Pero es de agradecer que los jugadores tengan este espíritu deportivo. O la tiene Navarro. Ha visto pasillo. Bomba. La saca Hamilton. Se la queda Felipe. Lo bueno. Ahí está solo Mumbrú. Tres. De salida. Triple. Mumbrú que llevaba nueve en el descanso. Están doce. Los mismos que Reyes. Pase largo. Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Alta de Trías. Ya había dos jugadores del Real Madrid. Y sobre todo los dos saltos. Corriendo como punta de contraataque. Otra vez en la línea de los inicios del partido. Balón robado y salida en contraataque. A mí me gustaría ver, de estas estadísticas que tiene el fútbol, tiempo de posesión de los dos equipos. Porque el Madrid tiene que tener mucho menos o porque juega mucho más rápido y mucho más incisivo. Bueno, podemos intentar llevar las estadísticas de ese tipo. No. Hombre, pues ganaría el equipo que juega posesiones largas. Que tira poco. Sí, pero es que aquí, bueno, tampoco se sabe en el fútbol si eso tiene mucha utilidad. Porque claro, si tú la tocas una vez y metes gol, el otro ya la puede tener todo el rato. Aquí igual, ¿no? Igual las posesiones son más largas, pero son menos efectivas. El problema del fútbol es la ubicación del balón. Es decir, si está en campo de ataque o está en campo de ejercicio. Cuidado, que el maestro también ha estudiado el tema del fútbol. Es por Billy, está aquí. No te fastidía. Juega a Trías. El balón para Lakovic. Amaga. Se la comieron. 24 segundos. El Real Madrid marca la máxima del partido. 15 y tiene la bola. Raúl. Son bulos. El balón para Felipe. Está solo Hamilton. Se le ha caído el balón. Hamilton. Falta. Navarra. Navarra. Se precipitó al hacer la falta. Porque ya se le había caído. Por eso se le había caído. Antideportiva, ¿eh? La ha quitado. No, no, no. Sí, sí, sí. La ha quitado, hombre. Sí, sí, sí. Fíjate cómo está Navarro. Está protestando. La ha quitado antideportiva. Ahí va. Pues sí, que sí. Pues sí. Ha sido apagado. La de antes ya ha sido difícil de entender, pero está... Es la típica falta que se le hace al tíbol porque está muy solo para que meta, para que tire dos tiros libres. Si ese es antideportivo... Bueno, a ver. Dos para Hamilton. Banda para el Real Madrid. Ahora la diferencia suba a 17 y aún puede ir más lejos. ¿Cómo se ha levantado Raúl, eh? Fuera, fuera. Sí, ha pisado, ¿eh? Ha pisado, ha pisado. Ha hecho un esfuerzo enorme por levantarse rápido después de un desequilibrio. Ahí se desequilibra acá, pero fíjate lo rápido que se levanta. Y eso que la ha convenido en carrera. Sí, la había controlado la boda. Sí, sí. Pues no ha servido de nada para el Barcelona porque la pierde... ¡Uno! El Barcelona que hace honor a que sus inicios de tercer periodo son desastrosos. 8-0 de salida de este periodo. 51-32, 19 de diferencia. Ahora el partido y el marcador que está... Bueno, ¿cómo lo ha cogido? ¡Oh, Navarro! También lo ha cogido. ¿Y cómo lo ha cogido Navarro? ¡Qué barro, eh! Pero Hamilton el rebote por encima del aro sacando las muñecas. Oye, aquí el que se despista le quitan la cartera. ¿Cómo se quitan la bola aquí? Hemos visto ahora cuatro o cinco jugadas seguidas. Ha habido un error de Hamilton que es querer llevar el contraataque él votando. Bullock no. Rías. Y Bullock. Bullock. Primera. Discusión, Lakovic-Ivanovic. A ver, si sales en contraataque, ¿te tienes que pagar para ver qué jugada quiere el entrenador que haga? Claro, le ha dicho que no ha hecho la que le ha marcado, pero ¿qué hace? Para el contraataque. Hay que pedirle a la marca que hace la ropa del Barça que ponga retrovisores. Raúl, sí. Segunda. Ha entrado Kakiusis, se ha sentado Trías. Ya saben, eso que hemos comentado más de una ocasión, que aquí el que la hace la paga, Trías había fallado el ataque anterior. Banquillo. Pero sigo destacando la defensa de Raúl, aunque ha hecho ahora otra falta sobre la COVID. Navarro. Bullock. Bullock. Mumbrun. Esto es imposible de ver, por eso no veía a Hamilton Navarro. Pero qué salto y qué rapidez de brazo para ponerle el tapón, porque ha sacado el brazo en el último momento. Bueno, Vázquez con Bullock. Falta. Lo para Vázquez para que no se caiga. Es como, esto es como la película de Vaquero, el final, si no sabes. Lo que no sabes cómo va lo de la dirigencia, lo de los indios y tal, pero en el final hay una falta. Ahora, Felipe que pone la directa, falta, Caciusis, segunda, el Barcelona ya tiene cuatro faltas en este cuarto. Y quedan 7-15, entra Kasun, se sienta Vázquez. Cuarta de Fran, ¿eh? La verdad es que Ivánovich tiene un problemón con el tema de los hombres de dentro, porque ponga el que ponga, no tiene remedio. Y no ya solo en este partido. Principalmente no tiene facilidad anotadora. ¡Oh, 3-2, 3-2! Canastón del Real Madrid. Anotó Hamilton. Esa jugada la hemos destacado antes, dando algún partido del Barcelona, el pase entre pibos, entre Trías y Kasun, que se entendían perfectamente. Pero es que Reyes y Hamilton también se entienden muy bien, pases entre pibos dentro de la zona. Festival en el Vista Alegre, que por cierto está lleno a reventar. Se queda sin espacio, llega Kasun y lo arregla. Se había quedado Caciusis sin espacio, pero Kasun ha conseguido su primera canasta del partido. Otro detalle de Hamilton, ahora no saltar a las pintas. Que claro, tiene tal rapidez. ¡Aliop! ¡No! ¡Fuera! ¡Dentro Felipe! ¡Ay, no sabía qué hacer, Felipe! Le hizo... Le va a pitar falta a Hamilton. Hizo un alihoop y un tiro a la vez. Sí. Se ha encontrado luego Felipe ahí en el aire y ha tenido que soltarla. Centro churro. Sí. Mira, esta es la de Kasun. Y al final cae dentro. La verdad es de los pocos, si se puede considerar error de Felipe, que teniendo el balón entre las manos no se la ha llevado. Allá va Basile, se va a aprovechar del bloqueo, pero deja el balón mal Mumbru. Sale corriendo contraataque. Cuatro jugadores saliendo rápido. Mumbru tres, no va, no va, no va. ¡Ey! Ahí ha habido alguien campeón. No va alguien. Lo que decía yo. Balón que está. Felipe en el rebote. Pero da igual, lo puede tocar con la punta de un dedo que es suyo. Es suyo. Tiene una fortaleza, una habilidad con las manos increíble. El pabellón corre a Felipe, Felipe. No es para menos. Hamilton se queda ahí, que dice, ¿qué hago? Bullock en el último segundo. No va. Sigue la jugada. ¿Y qué pita? Falta de Mumbru. Falta de Mumbru. Mumbru. Falta. Sí, sí. Está el partido en ese momento en que se acaba de romper. Bullock, ¿cómo dices que no? ¿Eh? Sí, sí. ¿Cómo dices que no? ¿Eh? Tan amigos que eran. Sí, tal. A ver. Y ahora ya, dice, ¿qué dices? Al enemigo ni agua, que luego te la pide con gas. Nada. Sí. Tiros. Se han metido los dos equipos ya en tiros. Y tenemos más de cinco minutos por jugar. Navarro a lo suyo. Lleva a 13. Hombre, pues ahora Barcelona tendría que intentar después del tiro. Creo que era una presión fuerte, al menos, y con ganas para intentar. Ya ha visto Raúl. Sí, Raúl está pendiente, pero a ver cómo es este tipo de presión, a ver si es... Bueno, no. No, se va a... Pues mira que Raúl había hecho, claro, dos... Se ha tocado la vista diciendo vigilar que van a presionar. Dentro va a... Ha presionado Raúl en base a Lachovic. Y... Y aquí, si le estaba haciendo dos contra uno, muy tímidamente, pero Raúl ha visto claramente que Varda era el hombre que estaba solo. Es que está muy rápido, Raúl. Está, está muy bien, muy bien. Míralo cómo pasa ahora otra falta, pasando bloqueos. Pero la verdad es que ha gastado tres faltas en pasar bloqueos, pero creo que son positivas al final, ¿no? Porque ha dejado a Lachovic prácticamente seco. Pues se va y Raúl va a entrar Fincheri. Esta quizá la vía la tenía que pasar por el otro lado, por detrás. Raúl se enfada porque se desespera, porque estaba jugando bien y esta falta lo va a mandar al banquillo. Sí, le estaba pidiendo a los órbitos la explicación de por qué, por qué. Más tiros ahora para Lachovic. El Barcelona en este cuarto ha hecho dos carastas. Una de Navarro y aquel rebote de casa. Sí, y sigue la, claro, la dependencia de Navarro. Los siete primeros puntos de Jordi Trías, ¿te acuerdas al empezar el partido? Después ya no ha notado más. Oye, ah no, han dado un punto. Es que reclamaba el Barcelona, pero que en el rebote había tocado Felipe, Felipe no había no, no, no. Dentro, la canasta de Felipe había tocado ya el tablero. Qué fácil se anota en una canasta, qué complicado es en la otra. Cuesta en la otra. El bloqueo continuación, si hay cambio, a ver con quién te quedas, tenemos el balón. Si te quedo solo los tiros y no paso la continuación. Caciu 6-3, no va el rebote. Varda, después de que salvo Pinchel. El Madrid acercándose a la veintena de diferencia. Balón para Bullock. Bullock se levanta, no va. Varda que la coge. Se cierran sobre él. Pasa para Munguru. Veintena de diferencia. Terminando la teoría del rebote ofensivo, triple segundo. Y los rebotes ya también empiezan a ver mucha diferencia. 60-40. El partido se pone. Bien jugado ahora por el Barcelona. Ataque de Kasun. Tenía que haber resuelto antes. Si hubiera encarado el aro, probablemente le hubieran dado la falta a él. Segunda de Kasun. 60-40. El partido se pone donde pensábamos que iba a estar a estas alturas. Bueno, pues acaba de perder la bola al Real Madrid porque iba a sacar Munguru. Todavía Tuncheri no se había dado cuenta que el partido estaba en juego. Munguru se le ha caído el balón de las manos y el árbitro ha dicho, ah, se siente. Balón para el Barcelona y ahora falta de Barda. A veces pasan unas cosas increíbles, ¿eh? Me da el árbitro el balón. Se creía, Tuncheri se creía que no es Tuncheri se creía que no es Tuncheri. Estaban moviéndose, sí. Los jugadores del Barça por el mediocampo y se dio la vuelta justo cuando le iban a dar el balón. Sí, se le ha caído de las manos a Munguru porque no se la iba a pasar porque no miraba y el árbitro dice, ah. Sí, 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 ahí está. ¿Ves? ¿Ves? Lo que haces, pide, ya está. Mala suerte. Haber regido, muerte. ¿Has perdido? Sí, pero... Munguru ahora intentaba hacer el listo, pero el árbitro... No, el listo no. Se la intentaba dar. Lo que pasa es que no se imaginaba a Tuncheri que el Barça no iba a defender, iba a defender más fuerte. Iban a ser más enrabietados, ¿no? O sea, venían... Una posesión que ha perdido el Real Madrid. Sí, no. Bueno, y ahora Joan Plaza ha vuelto a meter al Quinteto menos titular a ver cómo le va en esta ocasión. Bueno, vamos a... Entrado Tomás, Tabarda... Pues han entrado con 20. Sí. Vamos a ver dónde lo dejan. Porque la otra vez lo único que consiguieron fue ganar de un puntito. Sí, igualar. Parece que hay más actividad defensiva en el Barcelona, ¿no? Sí. Se acaba el tiempo. Varda sobre la bocina. Adentro. Herbel. Qué bestia, Fabio. Defendió con más intensidad, con más acierto el Barcelona, pero no cerró el rebote en ataque. El palmeo de Herbel. 6-2, 4-2. Últimos tres minutos. Vlakovic, triple. Ha vuelto... Bueno, no sé si ha vuelto o... Pero está en el partido Vlakovic, vamos. Había hecho todo un año. No, hombre, aquí quizá buscaríamos la situación en que Raúl le tenía la moral ganada. Y ahora al entrar Tuncheri, Vlakovic se siente un poco más libre. Se vuelve a acabar el tiempo de posesión al Real Madrid. Tomás, el balón para Navarro. Es evidente que las cosas no son igual. Les cuesta mucho más con este equipo. Ataques más largos, poco fluidos. Es bloqueo directo, no sale como cuando es Bullock el que lo realiza. Aquí usis para Marconato, que está con Varda. Llega Vlakovic. Marconato. Esto se acaba. Último segundo, rebote para Grimao. De tres, Navarro. Triple, rebote ofensivo. Triple, triple. Triple seguro. No, no, la técnica de... ¿Sabes por qué? Claro, los jugadores en defensa están descolocados, están cerrados. Y siempre hay los tiradores ahí preparados. Bueno, pues de 20 a 14. Se prepara Charles Smith. Y otra vez, el tiempo que se va. Alguien tendrá que tirar. Pues mira, Herbel que aprovecha que se resbala. Está muy efectivo. Además se ha hecho daño. Muy efectivo Herbel. En todo lo que es el centro, en el eje central de la pista. Tanto de dos como de tres. Grimao que se quedaba ya bien. Y defendiendo muy fuerte. Es un jugador que me encanta. Bien, Navarro. Su jugada habitual, pero esta vez no han seguido la canasta. Estaban los pibos del Madrid ya atentos a cualquier penetración. Herbel. Herbel. Alex Mungru. Pincheri. Uy, va. El bloqueo. Yo creo que nos ha dolido hasta nosotros. A punto de recuperar. Caciusis, Marco Nacho, Grimao. Último minuto del tercer cuarto. Saca para Caciusis. El triple que no va y se la queda Herbel. Caciusis ha fallado los cuatro tiros que ha intentado este cuarto. De hecho es que lleva una de ocho. Sí. A ver. No es normal en Caciusis, que es un jugador que tiene unos porcentajes tremendos. Se ha quedado solo Cuncheri. Triple. Cuarto triple del Real Madrid. Este cuarto que ya va camino de su finalización. La diferencia se pone otra vez en 19. Alrededor de los 20. Va a acabar, va a acabar Navarro. No. Grimao. Tres. Se acabó. Pues ahora sí que ha dado un estirón la diferencia. Seis, siete, cuatro, ocho. Diecinueve puntos va a tener el Real Madrid para entrar en el último cuarto. En los rebotes ya ha habido una diferencia ahora abismal. Veinticinco rebotes en Real Madrid, quince solo en Barcelona. Y las asistencias doce por cinco a favor del Real Madrid. Muy significativo. Oye, has comentado que has visto a Pepu. Yo estaba mirando ahí una cosa de la estadística. Pero a ver, a ver. ¿Cómo acaba esto? Bueno, pues que se ha salido de la pista, Kakiusis, cuando ya había tirado el balón fuera prácticamente el Real Madrid. Que vais a tener un pollo para elegir el equipo para el europeo. Bueno. A ver qué va a ser, Sebas. Eso te iba a decir, a ver qué va a ser. Porque Raúl, por ejemplo, no estuvo en Japón. Ya, ya. Y está bien, ¿eh? No. ¿Cómo te lo diría? No está mal, ¿no? No está mal. Por lo menos mal no está. Me lo pido. A punto de recuperar. Vamos, recuperó ya el Real Madrid. Y mira, cambia, ¿eh? Ivanovic cambia rápidamente a Lachovic. Ya está Uki preparado. Sí, Lachovic no ha tenido uno de los grandes días. Nada que ver con aquel que contábamos de hace cinco años. Una gran acción de Herbel. Lástima que le van a pitar falta a Varda. La acción de Herbel es buenísima, ¿eh? Ir a hacer ver que vas a bloquear y en lugar de bloquear continuar directo hacia Canasta. Ya ha recibido un buen pase. Se ha ido... Se va Lachovic. Él... El día que comentábamos, Lachovic hizo un 55 de valoración. La segunda valoración falta de Charles Smith. Más alta en la historia de la Euroliga. Pregunta de Trivial. ¿Quién hizo la valoración más alta por encima de 55? 55 los igualó Milojevic, el jugador que ahora está en Pamesa, hace dos años. Pero hay uno que hizo 63 de valoración. Que es un animado. Últimamente, últimamente... No va... Por los cascos dice Diego Martínez Bodiroga. No. Sabonis, Sabonis. No. La verdad es que es pregunta difícil porque no se te va a ocurrir. Tanokaber. No, sí. ¿Eh? ¿Antes piensas en otros jugadores? No, Tanokaber es un hombre de estadística. Se coló Grimao. Bueno, Kuki que está pidiendo a sus compañeros presión toda la pista es Kakiusis, el que está en medio campo intentando hacer dos contra unos. Pero es que el Madrid no tiene ningún problema. Mira, está solo Charles Smith. ¡Criple! Cada vez que el Barcelona ha intentado este tipo de defensa. Una vez Raúl López ha dado un gran pase a Varda. Ahora esta se acaba con un triple. 70-50, 20 de diferencia. Quedan 8-35. Y a este jugador, a Charles Smith, le quedan 8-35 para hacer un punto. Y volver a sumar 10 y llevar 10 jornadas con 10 o más. Eso es regularidad, ¿eh? Eso es meterla. Ahí está el triple. Y por cierto, su primera canasta, por lo todo eran tiros libres. Grimao. Me parece Vukic. Falta Tomás. Y el Madrid insiste. El hombre que está defendiendo a Navarro. A muerte. No para, va a muerte. A muerte. Ahora es Tomás, lo persigue continuamente. Tenía un intercambio ahí de miradas, no sé si hasta algún comentario. Navarro ha ido directo y se ha apoyado en la valla donde está el banquillo Real Madrid, donde estaban Felipe y Mumbrú. Recúrate, todos ayudando. Y se han mirado como diciendo, la vida es así, no es lo que hay hoy. Zuncher y un montón de faltas ahora, ¿eh? Y aparte del hombre que está defendiendo a Navarro, cuando Navarro está botando el balón, los demás están todos cerrados para que el escolta se hace una penetración y se encuentre ahí con cualquier jugador. El Barcelona va bajando su producción de puntos a medida que avanza el partido. En el segundo, cuarto, había hecho cinco canastas. En el tercero, ha hecho cuatro. En este, lleva una. Si no fuera por los 11 tiros libres... No, que digo, 17 tiros libres que ha metido. Sí, 17 de 19, un porcentaje muy alto. Y ahora ya, 18 de 20, eso está muy bien, ¿eh? A ver ahora entre Capiusis y Uquix. No, tampoco. Está con Marco Nato, Charles Smith, trata de romperlo. Hay un desequilibrio. Marco, Tomás para Tuncheri. Se queda Capiusis con él. Tuncheri no puede anotar, pero se la lleva otra vez. A ver si después de realizar casi 24 segundos de presión, te cogen el rebote defensivo y tienes que volver a realizar otra defensa larga, falta Grimao. Las piernas al final no aguantan. Primera falta del basso en este cuarto. Sí, sí, estaba mirando... Y es verdad, es la primera, no tenía. El que está ya en bonus es el Real Madrid. Sí. Estaba solo Varda debajo de la canasta, pero el paso era difícil. Se la dan en el lateral, qué bien ha jugado Varda. Eso es jugar en equipo. Posibilidad de tiro, le vienen dos jugadores, pero hay otro debajo en mejor situación. Y que con el rato que él ha estado solo, piensas, ahora cuando se la den, se la jugará como sea, pues no, vaya Navarro. Bueno, Navarro como está también, ¿eh? Eso. Quítate el sombrero de lo que hace ese chico. 19 para Navarro. Bueno, a este lo tenéis que seguir llevando, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? No, pero a mí lo que me alucina de Varda es el aspecto tan... Mira, mira, mira. El aspecto tan absolutamente roqueño que dices, este es un rompe piedras, pero tiene una muñequita tremenda, el triple que se ha cascado desde ahí, y la visión del juego que tiene los pases que mete. Vale, la canasta, ahí falta. Marconato tendrá la opción de un dos más uno. Y ahora todas las acciones del Barcelona pasan por buscar a Navarro, y al final Navarro es el que decide si hace acción ya individual o dobla balones como en este caso. Caciusis fuera, Trías dentro. Ahí, cinta tiro y paso al que corta. Parece fácil esto, ¿eh? Pero ahí el jugador recibe y dice, bueno, tengo oportunidad de tirar, y lo único que mira, bueno, en general en 90 porciones es la canasta, ¿eh? Fuera Thomas, con Tuncheri. Varda. Estoy preocupado por Smith, ¿eh? Herbel se ha quedado solo. Tomás, 3 de Tomás. 21 de diferencia. Nuevo tope del partido. Quedan prácticamente 6 minutos todavía. Bueno, demasiado rápido la falta de Tomás. Se lo estaba diciendo Tuncheri, estoy aquí ayudando. Ahora parece que el partido sea Navarro en ataque y 5 jugadores del Madrid descendiendo. La última de Varda, pide tiempo muerto. 5'52, 21 para el Real Madrid. Anota Navarro, el primer tiro libre. Ya lleva 20 puntos. Estaba sumando los puntos de los pibos del Barcelona. Entre todos han anotado 15 puntos. Los mismos que ha anotado Felipe. Y Felipe ha jugado, pues, no sé, 20 minutos, 25 como mucho. Juega Tuncheri. Aparecerá. Ahí llega Tomás. Tomás, Varda, le hacen espacio. Y a ver, otra vez más. Juega Grimao. Buena la entrada de Grimao. Pues estaba, verdad. Ahora Vukic ha cambiado. En lugar de darle el balón a Navarro, ha decidido dárselo a Grimao. Y Grimao ha realizado una muy buena acción ofensiva. Estaba repasando sobre lo que decías de los pibos. Que, curiosamente, el Real Madrid apoya más su anotación en aleros. Allá va Charles Smith. Eso está muy lejos. Bueno, como tiene a Varda ahí abajo, es un lujo. El Real Madrid anota más con los aleros. Pero el Barcelona anota más con los pibos. Pero fíjate, fíjate. Bases y pibos. Bueno, es que es relativo. Lo tengo contado también eso. Allá va, está muy lejos también, ¿eh? Está muy lejos. Está entrando. Está entrando. Competición de un pasito para atrás. 82-60. La diferencia está en 22. Vaya bola la Andalatrías. Ahí, ese tiro lateral siempre complicado. Tuncheri dice que ponga el freno, que espere que lleguen. Va a jugar un ataque estático. Y que sea... Cinco últimos minutos. La diferencia está en 22. Juega Charles Smith. Línea de fondo. Tomás. A una mano. Porque se acababa el tiempo. Se la queda el... ¡Uy! Han pisado. Han pisado. Jugada complicada. Cuando se complica la jugada, no hay por dónde salvarla. Fernando, ¿cuándo has comentado lo de las asistencias? Hace tiempo ya, ¿no? Sí. Pues el Barcelona sigue en cinco. Cinco asistencias. Madrid ya 17. Cinco más. Juega Navarro. Lo que ha hecho Navarro ha sido bonito. Mira, pues vaya jugada que va a hacer ahora el Barcelona. Bonita jugada ahora del Barcelona. El pase de Navarro y la culminación de Trías. 8-2-6-2. Con pocas. Con pocas. Ahora sí que ha estado bien Trías, ¿eh? Ha esperado que Punchevi se diera la espalda. Se diera la espalda, sí. Y entonces ahí le ha atacado. Ahí lo veremos. Ahí le ataca. Sí, sí, se va para atrás. Ha pisado dos veces la línea. Con el medio cuerpo adelante y medio cuerpo atrás. Este es el triple estratosférico. Y entra Hernández Chonseca. Después de la lesión, vuelve el pivot del Real Madrid. Y vuelve Bulo. Balón que le llega a Grima. Dos, tres. Dos, tres, tres. Dos, dos. Este dice dos, pero este dice tres. ¿En qué quedamos? Cinco. Le han dado dos. Uno estaba haciendo dos y el otro estaba haciendo tres. No entra el balón. Jugará el Barcelona. Ocho, dos, seis, cuatro. Sigue, sigue el intercambio entre uno de los árbitros y Joan Plaza. Le ha vuelto ahora a decir una cosa y ha hecho un gesto así a la vida diciendo, qué pesado. Queda el 2-51. Va a ir ganando. Y qué partido el Madrid ganándole. Tú imagínate a nadie para atrás y dice, el Madrid ha jugado contra el Barça y Bullock ha metido cuatro puntos. Muy difícil eso que buscaba la Código. Sí, además eso, es verdad que Bullock... Grimao, tres. Y todavía, todavía no... No tiene... No entra en bonus ni mucho menos el Real Madrid. Esta es la segunda de este cuarto. Y la de... No entra a tirar, que me refiero a la Madrid, dos del Barcelona solo han pitado. Y la diferencia de rebote es que está doblando el Madrid 33-17. Ataque. Cuidado que está el balón en juego. Y los jugadores del Madrid están todavía como medio comentando con plaza de qué está pasando, ¿no? Entiendo un poco, ¿qué nos están pitando? Se la saca de encima Grimao, Blacovic... Tres. Arreglando un poco el resultado del Barcelona. No se ha podido abrir esa defensa tan cerrada del Barcelona. El Barcelona, Marconato, se ha dado la vuelta, ha sacado muy bien el balón, ha circulado. A falta, que se ha indicado la cuarta de Barba. Charles Smith. Le falta el punto todavía. Sí, está por ahí circulando, pensando a ver si me va a quedar sin anotar... Mira, ya le sobra. Ya está. Arreglado. 12. Controlando sus estadísticas particulares. Y cuatro jugadores del Madrid por encima de los 10 puntos. ¡Trías! Muy efectivo. Yo creo que el gran descubrimiento de la temporada del Barcelona es Trías, ¿eh? Ese es el jugador que... Sí, bueno, además era un jugador que en principio no contaba mucho, o parecía que no contaba. Empezó sin jugar los primeros partidos de pretemporada y los primeros de liga, pero a partir de Murcia empezó a jugar... Pues se va a ir Varda. Va a ser la quinta. Primer jugador eliminado. Pues yo creo que es el que más ha progresado en el Barcelona. Trías. Ha dado un cambio a su participación en minutos y en rebotes y en todos y en puntos. Pues Varda que se va al banquillo. Siete puntos. Vuelve Munbrú. Y queda 1.15. Ay, curioso, ¿eh? Munbrú jugando en la posición de cuatro. Es algo que ya utiliza Joan Paz de vez en cuando. Juegan tres pequeños y además Munbrú. Y solo Hernández Sonseca como pivot. Ha hecho una cosa plaza que responde a su ideario. Que es que cuando ha tenido 22 puntos el Barcelona podía haber seguido machacando. Y lo que ha hecho es dar entrada a todo el mundo. Incluido Hernández Sonseca. Todo el mundo tenga sus minutos. No es tan importante cuál es la diferencia... Oh, que había hecho Charles Smith. Había entrado la bola. Pues no es tan importante de cuánto ganas. Si no de... Que todo el mundo juegue. Y que el equipo gane. Que se sientan partícipes. Y que todos se sientan importantes. Porque la diferencia ha bajado ahora a 14. Que volveríamos a decir que no es lo que está pasando. Y no hay tiros todavía. Ahora van tres faltas en este cuarto. Y se va a acabar el partido, ¿eh? Se va a acabar... Sí. Boulog. Sin ningún poder de reacción por parte del Barcelona. Vamos a ver Boulog cómo resuelve. Mira. Pues ahí está. Qué bien lo hace. Qué bien lo hace. Con la izquierda y salvando el pivot. Bien, Uckich. Es muy rápido en esos metros finales cuando entra. 8-7-7-3. La diferencia está en 14. Smith que se afina las bambas. No sé si es que va a despegar en cualquier momento. No, va a decir. Ahora voy a hacer lo que has hecho tú. Boulog. Tres. Tres de Boulog. O sea. Cinco puntos en pocos segundos. ¿Cuántos decías que llevaba? Cuatro, ¿no? Sí. Y ahora nueve. Grimao. Uno va. Y es que se acaba. 90-73. 17 de diferencia al final.